El SLS es una desgracia y una demostración de todo lo que no funciona en el sector aeroespacial. Supongo que cuando ves noticias relacionadas con un nuevo retraso del SLS o de la cápsula Orion, lo primero que piensas es... La NASA son unos inútiles. Son incapaces de hacer algo que ya hicieron hace 60 años. Que lo cancelen todo y hagan el vuelo con Starship. Vendo Opel Corsa. ¿Qué? Ay, perdón, que me he equivocado. En fin, todo mal. Queda claro que la NASA es la culpable de toda esta mala gestión, ¿no? Pues no exactamente. La culpa viene de más arriba y de más abajo. En este vídeo te voy a explicar no solo ejemplos delirantes de mala gestión, sino las causas por las que el SLS y todo el proyecto Artemis son un sinsentido. Y te informo de que he creado un canal secundario donde publico cosas que, por diversas razones, no puedo publicar aquí. Como por ejemplo los documentales completos de la NASA de la construcción del Saturno 5 doblados al castellano por mí. No olvides suscribirte. Y ahora, al lío. El SLS tiene cuatro problemas principales que voy a tratar en este vídeo. Y ya va a serlo bastante largo sin meter paja, así que vamos con el primero. Pero suscríbete y activa la campanita. Política Antes de comenzar, contexto. Porque lo necesitamos para el segundo problema. Volvamos a la época del programa Apolo. En ese momento los principales contratistas de la NASA estaban así. Todos estos nombres deberían sonarte porque todos colaboraron en la creación del Saturno 5. Y todos ganaron mucho dinero con el programa. Al menos hasta que todo se fue al garete y el programa fue cancelado antes de lo esperado. Y llega al Congreso y aprueba un plan loco de la NASA para crear una nave reutilizable. Una obra maestra de la ingeniería. Algo tan innovador que dejase obsoleto cualquier otro proyecto. El transbordador espacial. Y como te puedes imaginar, todas estas empresas querían su trozo del pastel. A ver, seamos justos. Si eran contratistas de la NASA es porque sabían hacer su trabajo. Pero por si acaso. Solo por si acaso. Mejor asegurarse de que eres seleccionado. Y en ese momento empieza toda una sucesión de reuniones con gobernadores, congresistas, gestores... Cualquier persona que tuviera algo de peso en el Congreso a la hora de aprobar los presupuestos. Vale. Paréntesis. Supongamos que hay un político de peso. Alguien como Richard Shelby, senador de Alabama. Y que te llegan representantes de las empresas del sector que tienen intereses en Alabama. Boeing, Lockheed Martin, GNK, General Electric, Raytheon, Aerojet Rockerdyne, Northrop Grumman, Dainetics... Solo por nombrarlas gordas. Porque en total hay más de 300 empresas aeroespaciales allí. Todas alrededor del Centro Espacial Marshall. Ahora digamos que este grupo de representantes, al que vamos a llamar... No sé... Legión optimizadora de bienes, botines y servicios. O lobby. Para cortar, van a presionar a nuestro senador para que interceda por ellos ante el Senado y el Congreso. Se hacen más reuniones, llamadas, amenazas sutiles, otras no tan sutiles, dinero que cambia de manos... Lo normal en estos casos. El resultado es el siguiente. NASA. ¿Qué? Cuando presentas el presupuesto del programa, tienes que ser gestionado desde el Centro Marshall y tienes que atribuir los contratos a estas empresas. Pero, 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 espera, espera. Eso es una locura. El plan operativo es para... Era. El plan operativo era. Porque si tu presupuesto no se parece a esto, mis amigos y yo vamos a votar en contra. Y vamos a seguir votando en contra hasta que se parezca a esto. Lo pillas. ¡Al trabajo! Resultado, el plan de la NASA se adapta a las exigencias de Shelby ante el riesgo de rechazo en el Congreso. A ver, esto es una simplificación de una situación que es infinitamente más compleja. Pero solo para hacerte una idea de la locura. Boeing gastó en 2009 17 millones de dólares en actividades de lobbying. Y consiguió el mismo año contratos gubernamentales por 23.000 millones. Y esto sin contar las contribuciones a las campañas de elecciones. Yo te lasco la espalda, tú me rascas a mí... Supongo que te haces una idea, ¿verdad? Fin del paréntesis. ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿Que estoy exagerando? ¿Que la NASA no está tan indefensa? ¡Caso real! Jim Bridenstine, el antiguo administrador de la NASA, en el año 2019 dijo ante el Congreso lo siguiente. Creo que nosotros, como agencia, debemos cumplir nuestro compromiso. Si le decimos a ustedes y a otros que vamos a lanzar en junio de 2020 alrededor de la Luna, creo que deberíamos lanzar alrededor de la Luna en junio de 2020. Tenemos una capacidad increíble que existe en este momento y que podemos usar directamente para lograr este objetivo. Días después, sugirió usar el Falcon Heavy para lograrlo. Puede que esto no suene demasiado dramático, pero en el ámbito de la política espacial y las audiencias del Congreso, esto es poco menos que herejía. Yo solo dije eso. ¡Los premio! El Congreso había creado el SLS en 2011 y lo había impuesto a una Casa Blanca que no lo quería. Ahora se les estaba diciendo que la Agencia Espacial en realidad no necesitaba dicho cohete para volar las misiones para las que se supone que fue creado. Poco después, Bridenstine fue convocado a una reunión con Richard Shelby, el senador de Alabama del ejemplo, que presidía el Comité de Asignaciones del Estado. Para hacerla corta, es el pavo que controla el presupuesto de la NASA. Además, como ya habrás intuido, el SLS estaba siendo construido en Alabama, en su estado, en el Centro Marshall. A Shelby se lo llevaban los demonios. Y aparte de echarle la madre de todas las broncas a Bridenstine, le dijo que debería dimitir. Semanas más tarde, en una audiencia ante el Comité de Asignaciones de Shelby, Bridenstine afirmó que... Solo el cohete SLS podría satisfacer las necesidades de la NASA. Lo que traducido significa... Nunca más, durante los casi dos años que le quedaban de mandato, volvió a hablar de lanzar la nave espacial Orion en algo que no fuera un SLS. Pero volvamos a la época del transbordador. Porque pasaron cosas muy interesantes y que ilustran muy claramente el problema del SLS. Porque no es un problema nuevo. Los vehículos reutilizables entonces, como ahora, parecían una buena idea. Y después de que las distintas partes interesadas hubieran expresado su opinión en un comité, dieron luz verde al transbordador. ¡Ojo! Un comité político diseñando un vehículo espacial tripulado. Esto por sí solo debería ser un no-go. Y como dice el viejo refrán, si un comité quiere diseñar un pollo, obtendrás... ¡Un pavo! Los vehículos voladores, si están bien diseñados, pueden hacer una cosa bien. Y el Shuttle se diseñó para hacerlo todo sin ser excepcional en nada. Impresionante y técnicamente reutilizable, una enorme bahía de carga para entregar y recuperar satélites y piezas de estaciones espaciales. El Shuttle, además, prometía el lanzamiento espacial rutinario y económico. Que, por supuesto, nunca llegó a cumplirse. El programa tardó más de una década en desarrollarse con un costo de 59.000 millones de dólares. Y cuando finalizó, 30 años después, no se había cumplido ni uno solo de los requisitos iniciales. Los costos de lanzamiento fueron 100 veces mayores de lo proyectado. La cadencia de lanzamiento, 20 veces menor. Y la seguridad... Digamos que 14 astronautas palmaron. De manera muy desagradable. Durante varios minutos. Lejos del valor oficial de un accidente entre un millón, los riesgos de los transportadores estimados rigurosamente oscilaban entre uno de cada diez para los primeros vuelos y aproximadamente uno de cada cien para los últimos. El salto base es más seguro que el transbordador espacial. El salto base. El programa Shuttle logró cosas increíbles. No vamos a decir lo contrario. Pero no hace que los vuelos espaciales sean asequibles ni rutinarios. Y al final fue cancelado sin un reemplazo viable. Era demasiado caro para gestionarlo y demasiado caro para perderlo. El programa del transbordador duró 39 años y adaptado a la inflación costó en total 274.000 millones de dólares. Eso son unos 19 millones de dólares al día durante cuatro décadas. A principios de la década de 1990, una variedad de estudios examinaron la reconfiguración del hardware del Shuttle para producir un vehículo de lanzamiento más convencional, uno con una nueva etapa superior, grande, y una capacidad de lanzamiento proporcionalmente impresionante. Recuerda, aunque la capacidad de carga útil del Shuttle era de 25 toneladas en órbita baja, el orbitador pesaba alrededor de 80 toneladas, por lo que el conjunto, incluso sin una etapa superior, era capaz de colocar 105 toneladas en órbita baja, casi tanto como el Saturno 5. Así que, añadiendo una segunda etapa, debería aumentar el rendimiento alrededor de 200 toneladas a Leo. Y al mismo tiempo, permita a nuestros amigos de la legión optimizadora de bienes, botines y servicios seguir en el mercado facturando una millonada sin tener que modificar gran cosa, puesto que todo ha sido ya desarrollado. Este diseño de lanzador de carga pesada formó la base del concepto Mars Direct de Zabrin y Baker, donde un lanzamiento por año podría sostener un programa de exploración de la superficie de Marte de entre 4 y 6 personas. Luego se transformaría en el Ares 5 y al final... en el SLS. Pero bueno, casi todo el hardware del SLS viene en el transbordador. No debería ser muy caro desarrollarlo, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! Pasemos al segundo problema. Contratistas. Hace un rato te puse esta imagen. Estos eran los contratistas principales de la NASA en los 60. Pero muchas cosas han ocurrido desde entonces. Entonces, fusiones, separaciones, absorciones bastante hostiles, tomas de control... A día de hoy la cosa está así. Como puedes ver, Boeing se ha convertido en un monstruo. Desgraciadamente, en una de esas fusiones, Boeing adoptó las técnicas de funcionamiento de McDonnell Douglas, lo que la transformó en el pozo de miseria que es a día de hoy. Como esto es un tema largo, mejor te dejo aquí un vídeo explicando por qué Boeing se va a pique. Pero en modo resumen, se dedican a ensamblar lo que otros diseñan y fabrican. Y luego facturan extremadamente caro por ello. Sumemos esto a la cultura del lobbying, de la que hablamos en el punto anterior, que consiste en presionar políticos para asegurarse contratos. Y aquí empiezan los problemas con los contratistas. Todas estas empresas empiezan a entender algo. Si por un lado sufres retrasos debido claramente a la complejidad del proyecto, guiño, guiño, codazo, codazo, pides más dinero a la NASA, que pide al Congreso un aumento del presupuesto, que es aprobado, porque en paralelo has llamado a tu amiguito Shelby para que haga presión ante la comisión. El Congreso aprueba el aumento del presupuesto... Y vuelta a empezar. Así que por un lado tenemos al Congreso, los jefes, metiendo presión a la NASA para que haga planes absurdos y se calle la boca. Y por el otro, empresas que no cumplen porque sale más rentable a medio plazo hacer que el proyecto se alargue hasta el infinito para seguir chupando año tras año de la teta del estado sin repercusiones. ¿No es maravilloso? ¿Que sigues pensando que exagero? ¡Veamos unos casos prácticos! Los motores del SLS son los mismos motores del transbordador espacial. No el mismo modelo, que ya sería cutre usar un motor de hace 50 años. No, 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 no. Los mismos que ya volaron con el transbordador. Son motores de segunda mano. Pues prepárate porque con esto te vas a caer de culo. La NASA pagó para desarrollar los motores RS-25 del transbordador y pagó para construirlos por más o menos 40 millones de dólares por unidad. Y tras el programa, Aerojet Rocketdyne los guardó en un almacén. En 2020, Aerojet facturó a la NASA 146 millones de dólares por cada motor RS-25 de segunda mano. Eh, Rocketdyne, ¿tienes los motores estos que te dije que me guardaras? Es que ahora los necesito para el SLS. Toma, 146 millones. Efectivo o tarjeta. ¡Oh, Dios mío! ¡Se ha desmayado! ¡Necesito una transfusión de presupuesto! Que alguien sacrifique algún programa de exploración poco interesante. ¡Pero espera! En 2023 nos enteramos de que, a pesar de que Aerojet recibió 2.100 millones de dólares para reacondicionar 16 de estos motores para el SLS, al final del contrato, en 2020, solo había entregado 5. La NASA fue incapaz de obtener un reembolso por estos servicios, lo que elevó el costo de comprar motores para el SLS a más de 420 millones de dólares por motor. Lo repito, se trata de motores que la NASA ya había pagado. ¡Puebo verlo! Con los ojos, no con las manos. Pero aquí todos somos amigos, chico. Señor. NASA. Creo que podemos confiar en... Aerojet Rocketdyne. ¿Me lo devuelve ya? ¿Devolverle qué? ¡Oh! ¡Se ha vuelto a desmayar! ¡Rápido, necesito una transfusión de fondos! Para dejar bien claro este punto, calculemos el tamaño de la estafa absurda de Aerojet en términos de lanzamientos de Falcon 9. Por el precio original de un RS-25, adaptado a 2024, SpaceX puede lanzar 3 Falcon 9. Por el precio de un solo motor reacondicionado para el SLS, SpaceX puede lanzar 21 Falcons, lo que es suficiente para volver a poner en órbita toda la Estación Espacial Internacional. ¿Por qué cojones le da la NASA el 10% de todo su presupuesto anual a un contratista para comprar motores que ya le pertenecen? Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Tengo más. En 2019, la NASA le adjudicó a Bechel un contrato para entregar una torre de lanzamiento en marzo de 2023 con un costo total de 383 millones de dólares. Recordemos que una torre de lanzamiento es poco más que un andamio gordo con tuberías. Como referencia, Mechazilla, la torre de lanzamiento y recepción de cohetes de SpaceX, cuesta unos 100 millones. De entrada, la torre del SLS cuesta cuatro veces más. Pero sigamos. Ahora, la oficina del inspector general informa que la torre costará 2.700 millones de dólares y se terminará en septiembre de 2027. Pero lo más probable es que se retrase a 2029. ¡Oh no! ¡Le está dando otra vez! Sí, sí, otra transfusión. Para que entiendas el absurdo. La torre Eiffel costó, al cambio actual, 35 millones de euros. Se construyó en dos años usando carros con caballos. ¡Ah! Y genera 100 millones de euros al año en visitas. El Burj Khalifa es siete veces más alto que la torre del SLS. Contiene inquilinos, hoteles y tiendas. Y se construyó en cinco años por 1.500 millones de dólares. La NASA encarga un andamio con tuberías. Le cuesta 2.700 millones y le tarda ocho años. Se utilizará cinco veces por década como máximo. Ahora multiplica este tipo de abusos presupuestarios por toda la línea de producción del SLS. Y acabas con un cuete imposiblemente caro. Pero, ¿sabes cómo de caro es el SLS en realidad? Te lo cuento. Pero siéntate, porque las cifras marean. En marzo de 2022, durante una audiencia del Comité de Ciencias de la Cámara de Representantes, nos enteramos de que el costo marginal de lanzamiento para cada uno de los primeros cuatro lanzamientos del SLS Artemis será de 4.100 millones de dólares. Cada uno. Y esto no incluye los costos de desarrollo, que sumarán 93.000 millones de dólares para 2025. Para un cohete que, repito, usa toda la tecnología, herramientas y líneas de producción del Shuttle. Y bueno, ¿todo esto para hacer qué? Y aquí llegamos al tercer problema del SLS. La misión del programa Apolo era llevar tres hombres a la Luna y traerlos sanos y salvos. Esa y nada más. La misión del transbordador era desarrollar un vehículo espacial reutilizable que permitiera un acceso más frecuente y económico a la órbita baja. Solo que esto no es una misión. Son tres. Y no cumplió ninguna de ellas. No era reutilizable, a menos que movamos la portería y digamos parcialmente reutilizable. No permitió un acceso frecuente, puesto que de media volaba cuatro veces al año, teniendo cuatro vehículos disponibles. Y lo de económico... Con 19 millones diarios se puede lanzar un Falcon 9 cada tres días y no sobra para un Falcon Heavy cada dos semanas. Pero bueno, seamos generosos y digamos que cumplió un tercio de sus misiones. Entonces, ¿cuál es la misión del SLS? No tiene misión. El SLS es la versión de baratillo de un cohete que se pensó para misiones marcianas usando piezas de un proyecto fallido. Y la misión para la que fue diseñado al final es... Hacer cosas. Hacen cosas. El SLS es una quimera. Una mezcla de partes de otras cosas. Pero no de las chulas, como un grifo o una mantícora. No. El SLS es un ratangrejo. ¿Y la cápsula Orion? Otro marrón heredado del programa Constellation. Una cápsula enorme que lleva en desarrollo 20 años y que ni siquiera es capaz de asegurar una reentrada. Pero si quieres te hablaré de esto en otro vídeo dedicado al sinsentido del programa Artemis. Solo tienes que pedirlo en comentarios. En resumen, incluso si el SLS no fuera arquitectónicamente inseguro, mal administrado, increíblemente caro, un callejón sin salida, tecnológicamente obsoleto y con la misma tasa de producción de una estalactita... ¡Aún no tiene a dónde ir! Bueno, ¿y la NASA qué piensa de todo esto? Llegamos al cuarto problema. La NASA se deja llevar. Volvamos al programa del transbordador. Sí, lo sé. Pero es que los paralelismos entre ambos programas son tan evidentes que el SLS debería llamarse Shuttle 2. Ahora es personal. En ingeniería hay una cosita muy importante llamada factor de seguridad. Básicamente consiste en calcular el esfuerzo que una pieza debe soportar y diseñarla para que soporte X veces ese valor. Es decir, si una pieza debe soportar una tensión de 100 N y queremos aplicar un factor de seguridad de 3, la diseñamos para que aguante 300 N. Un valor por debajo de 1 implica que la pieza es incapaz de aguantar la carga para la que está diseñada y eventualmente cederá. En el caso del transbordador espacial, los gestores del programa crearon una escala nueva. Cuando los primeros informes llegaron sobre los anillos de retención carbonizados de los boosters, los gestores de la NASA vieron que se había calcinado un tercio del total del anillo. Un ingeniero diría que el factor de seguridad de ese anillo es del 0,6, lo que es directamente inaceptable. Los gestores de la NASA pensaron que, como aún quedaban dos tercios del anillo intactos, el factor de seguridad era de tres. ¿Resultado? Challenger, go with throttle up. Challenger, go with throttle up. 1 minute 15 seconds, velocity 2900 feet per second, altitude 9 nautical miles, downrange distance 7 nautical miles. ¿Sirvió esto para aprender del error? 14 años después, durante el lanzamiento de STS-112, se separó un trozo de espuma del tanque externo y golpeó el booster izquierdo, causando una mella de 12 centímetros de ancho y 9 de profundidad. Después de la misión, los líderes de la NASA analizaron la situación y decidieron seguir adelante con la justificación de que el tanque externo es seguro para volar sin nuevos problemas de más golpes por espuma. Tres meses después, el transbordador Columbia se incinera en la atmósfera con sus siete tripulantes. ¿La causa? Un trozo de espuma que destrozó el borde de ataque del ala izquierda. No sé si empiezas a ver un patrón. Los dirigentes de la NASA, acosados por una parte por políticos que imponen programas sin sentido y que pueden despedirlos en cualquier momento, que hemos visto en el punto 1 y 3, y con una línea de proveedores que solo quieren exprimir la gallina de los huevos de oro que hemos explorado en el punto 2, al final intentan sobrevivir como pueden. E imponen sus decisiones, la mayoría estúpidas, a sus subordinados, que ante la total incomprensión de la situación, acaban por desmoralizarse. Hay una línea de pensamiento común dentro de la NASA que es congruente con una forma de indefensión aprendida. Las decisiones se toman por encima de mi nivel salarial. Mi trabajo es ejecutar e implementar el gran plan especificado por mis amos políticos. Yo es que no puedo ver el plano general. Total, ¿me jubilaré antes de que vuele? Es mejor no remover el avispero. Esto es mejor que nada y no puedo permitirme que me despidan. Esto tiene un nombre. Cobardía. Es negligencia profesional. Solo se necesita una persona valiente para tomar una posición y decir no. Puede ser el administrador de la NASA o el técnico que está a punto de quitar la última etiqueta roja de retirar antes del vuelo, o cualquiera entre ellos. Todas estas personas son contratadas para aplicar su juicio profesional y sus habilidades en la ejecución de un noble esfuerzo colectivo. Y su éxito a menudo dependerá de las acciones de la persona adecuada, en el momento adecuado, tomando la decisión correcta. Puede ser difícil en una cultura que valora expresamente la conformidad o que castiga las demostraciones excesivas de pensamiento crítico. Solo se necesita una persona valiente para tomar una posición y decir no. No. El SLS no es lo suficientemente seguro para robots o humanos y tampoco puede serlo. No. El SLS no es una buena inversión para la NASA o el contribuyente estadounidense. Ni siquiera es una mala inversión. Es un valor negativo. No. Las leyes de la física no van a adaptarse a la conveniencia del politicucho de turno. No. No construiré un sistema que sé que no tiene camino hacia futuras mejoras de rendimiento o seguridad, como ya lo fue el sistema en el que se basa. No. No construiré un sistema donde la tragedia y la humillación nacional sean solo cuestión de tiempo. ¿Cuál es el sentido de que 10.000 ingenieros dediquen sus vidas a desarrollar una profunda comprensión del funcionamiento del universo En algún momento alguien tiene que decir basta. En algún momento alguien tiene que decir podemos hacerlo mejor. El espacio está ahí, esperando a que avancemos. No tenemos tiempo que perder con proyectos frankestines y empresas con la ética profesional de una garrapata. El SLS debe ser cancelado. Y hasta que ese día llegue, levanta la vista al cielo, sea astrofriki y amas ver.